de las FOMS auxiliares y cuando pasamos en frente del CAID, bueno pues este es el CAID que se construyó en la administración 2014-2018 y que ahorita veía que el fechado también se construyó en la administración pasada pero que había una dificultad y que había una molestia hasta cierto punto por parte de los padres de familia, que era que no se contaba con un adoquinamiento y que principalmente en la temporada de lluvia pues era muy complicado llegar. Los felicito a todos, a niñas, niños, padres de familia, la verdad es que tenemos que seguir haciendo equipo para seguir mejorando las condiciones de los espacios educativos de nuestro municipio.